Hola mis familias de Santo Rosario. Recuerda cuando fuimos por primera vez a Shelter in Place hace unos 38 días y compartí que Dios nos ha dado un regalo de tiempo para estar con nuestras familias y abrazar ese regalo. Gracias a Dios. Te escucho Dios. Creo que es seguro decir que hemos disfrutado nuestro regalo el tiempo suficiente y que estamos listos para traer a nuestros hijos de regreso a escuela. Cuando cerramos el edificio escolar, nuestra prioridad se centró en terminar el año académico con sus hijos. Observamos el calendario de abril y mayo y hicimos arreglos para que nuestros estudiantes puedan recibir todos los eventos que hacen que la escuela sea especial. Nuestras intenciones serán hacerlo lo más especial posible con las circunstancias de hoy. Cada día es un nuevo día con nuevas restricciones y estamos descubriendo nuevas formas de presentar, administrar y celebrar. Quiero reconocer que todos estamos con grandes preocupaciones. Sin embargo, la idea de que un nuevo año escolar llegue con tanta esperanza y un espíritu renovado. La educación católica continúa mientras la escuela proporciona un aprendizaje sostenido a nuestros estudiantes. Nuestra comunidad se fortalece con nuestra fe y nuestra creencia de que con Dios todo es posible. Su bondad nos ha traído a este momento la esperanza y el comienzo de un nuevo año escolar. Estamos planeando el año escolar 2020-2021. Tenemos un calendario planeado. Tenemos eventos en movimiento. Seguimos con la esperanza de que todo sea según lo planeado. Si tenemos que hacer ajustes al calendario basados en las nuevas directivas del gobierno, lo haremos. Si regresar al edificio de la escuela viene con restricciones, podemos manejarlo. Quiero compartir que recibirá un paquete por correo que contiene información importante para el nuevo año escolar. Este paquete contiene el calendario, instrucciones de cómo completar los formularios de inscripción, el acuerdo de matrícula y otros formularios importantes. Queremos asegurarnos de que tenga todo en sus manos para que pueda tomar una decisión informada sobre la educación de su hijo. No sé cómo será el año nuevo escolar. Sí sé que la Escuela de Santo Rosario continuará educando y proporcionando la base para estudiantes llenos de fe, estudiantes académicos comprometidos y ciudadanos activos y responsables. Le pedimos que revise sus formularios de inscripción y renueve su fe y esperanza en la Escuela de Santo Rosario. Llámame en la oficina o envéame un correo electrónico. Estoy lista para escuchar todas sus preguntas. Sé que es posible que no tenga todas las respuestas en este momento. Estoy agradecida de que podamos trabajar juntos. Gracias por el tiempo y su comprensión. Mis oraciones siempre están con ustedes. Con gratitud y con mucha esperanza. Te amo, Santo Rosario.